La aparición de roedores en cualquier lugar que el ser humano realice sus actividades diarias puede llegar a ser grandes pérdidas económicas y una amenaza a la salud. Evitar esto depende del MinSA. El principal motivo por esta jornada es contra la enfermedad de la leptopirosis, el cual es transmitido por la rata. Y nuestro trabajo principal en este momento es eliminar las ratas que se encuentran en todo esto, en los tramos del mercado. Belkis Talavera tiene años de preparar alimentos en el Mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Eselí. Este lugar es uno de los más visitados por la población. Ella nunca le ha cerrado las puertas a quienes colocan el biorrat. Para eso es que se hace esto, ¿verdad? Para evitar enfermedades, porque todos estos animales se proveen diferentes tipos de enfermedades y tanto ponemos en riesgo la salud de los que nos visitan como la nuestra, ¿verdad? Si descuidamos esa parte. De esa manera estamos erradicando un montón de enfermedades, ¿me entiendes? Y la gente es mejor prevenir que lamentar. Esa es la lógica, ¿me entiendes? Que la gente compre productos pero que sean sanos, ¿me entiendes? Así se protegen ellos y protegen a sus hijos y a su familia. El personal del Ministerio de Salud estará trabajando en los 360 módulos que hay en el mercado, donde se pueden encontrar diferentes productos para el hogar, tales como ropa, calzado, verduras, carnes y lácteos. Luego visitarán otros centros de compras, atractivos turísticos y en las viviendas. En este link con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva.